¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Dragon City y comenzamos la semana con un nuevo evento, la Isla Libertad, que yo les había dicho ayer que bueno pues hoy comenzaba un nuevo evento porque así suele ser. Cuando termina un evento aquí en Monster Legends, en Dragon City, después ponen otro seguidito y en este caso no nos decepcionaron y pusieron la Isla Libertad, aunque varios me han estado comentando que si es un poquito decepcionante esta isla porque no te vas a poder llevar al dragón legendario de manera free to play, ¿no? Eso es lo que me dijeron, de hecho confirmenmelo aquí abajo en los comentarios, ustedes si quieren me lo pueden decir, díganme si es posible llevarnos a este dragón legendario de manera gratuita, pero creo que no, ¿eh? Y bueno, este vendría siendo el dragón Abraham Lincoln, ¿no? Creo que sí, ¿ya lo vieron? Es bastante genial y pues tiene otro, otro Lincoln ahí abajo de su sombrero, ¿ya vieron? Trae a su hijito, está bastante genial este dragón, el dragón presidente, pero pues parece ser que no lo vamos a poder llevar. Y de hecho déjenme aquí abajo también en los comentarios si es un buen dragón, si vale la pena, porque se me hace extraño que lo pongan aquí a este dragón aquí en medio y que pongan de premio final, por así decirlo, al dragón pluma. El dragón pluma es todavía más sorprendente porque es épico, pero tiene pues de elemento primario a lo mejor si es más sorprendente. De hecho su diseño me gusta más, está bastante guapo, ya lo vieron, está aterrador, pero este, este no es un dragón, este es un ave, un ave tal cual, ¿no? Yo no le veo nada de dragón a este tipo, ¿eh? A este, a esta ave, a esta ave chucha. Bueno, pues vamos a ver, también tenemos al dragón granito por aquí, que de hecho este ya lo tengo, ¿no? Me suena, me suena mucho que ya lo conseguí en algún momento. Dragón granito. También tenemos por aquí al dragón hola. Y bueno, primera vez en serio que ahora sí creo que tengo un dragón de estos del evento, ¿eh? Madre mía, ya estoy progresando aquí en Dragon City. Ahora ya hasta tengo dragones repetidos aquí en los eventos. Y pues también tenemos al dragón patriota que se ve bastante genial. Este es un águila típica, típica de allá de Estados Unidos. Y bueno, pues, ¿qué se supone? ¿Estamos en fechas de elecciones allá en Estados Unidos? ¿O por qué se les ocurrió poner la Isla Libertad, eh? No lo sé. Pero bueno, ya saben cómo funciona esta clase de islas. Ya se los he mostrado en otros videos. Y pues también aquí hay, no sé, ciertos caminos a tomar, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que no nos vamos a poder llevar al dragón presidente, tal vez ustedes quieran ir por los orbes. Tal vez ustedes quieran ir por algún dragón en específico. Tal vez el dragón patriota, que este yo creo que fácilmente no lo podemos llevar. El dragón hola tal vez también. El dragón granito creo que no vale la pena. Creo que por ese yo no iría porque siento que ya lo tengo. Y a mí los que más me llaman la atención, o más bien dicho, el que más me llama la atención sería el dragón pluma. Pero siento que también va a estar imposible. Así que, si ustedes lo saben, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Si también es imposible llevarnos al dragón pluma, porque me llama la atención, eh. Y bueno, por aquí en la Isla de Cruces me sorprendió que por fin puedo hacer uno de los cruces que están aquí disponibles. Como pueden ver, tengo al dragón pluma, digo, al dragón pluma, al dragón nube y al dragón origami. Y puedo utilizarlos para crear a este dragón de Yabu. ¿Cómo se quedan? Creo que lo voy a hacer. Voy a hacer el cruce y probar suerte. Y también creo que voy a poder tener otro de estos cruces. Lo vi en la mañana, que sería este, ¿no? Sí. El dragón núcleo con el dragón estrella y el dragón artes marciales. Bueno, por fin ya puedo hacer cruces por aquí, eh. Esto me sorprende porque es como que poco a poquito voy progresando aquí en... En Dragon City, ¿no? Y vamos a probar suerte con este cruce. A ver, ¿se viene? ¿Se viene? Ahí está. ¡Madre mía! ¿Ya se hizo? ¿Ya está hecho? Bueno, pues no sé si me habrá tocado. Creo que no, porque me tocaron 7 horas. ¿Y cuánto me tiene que tocar para que sea el dragón? Un día 16 horas. ¡Madre mía! Pues no me tocó el dragón de Yabu, creo. Bueno, 17 horas. 17 horas es lo que me tiene que durar. Entonces, no, no me tocó el dragón de Yabu. Bueno, pues volveré a hacer el intento. No sé si sea un dragón muy sorprendente, pero bueno. Venga, vamos a recoger nuestra gema de aquí, que a veces se me olvida. Y bueno, pues no hay que dejar pasar esas gemitas. Y también tengo por aquí varios dragoncitos que les quiero mostrar. Tengo todavía mi dragón dulzón aquí todavía esperando el momento de salir. Yo creo que tal vez para mañana ya esté. O si no, para mañana, para pasado mañana. Porque bueno, pues yo creo que no. Yo creo que todavía no sale en el video de mañana, ¿eh? Sinceramente. Y también tengo por aquí, miren. Aquí tengo a mi dragón Apocalipsis. Sí, tenían razón ustedes, los que me dijeron que me había tocado este dragón. Podía tocarme el dragón Abismo también, que es legendario. Pero no, en este caso me tocó el dragón Apocalipsis. Así que también es bastante genial, porque lo podemos farmear y subirle las estrellas. Porque miren, miren nada más. Aquí está. Volví a hacer el cruce y me volvió a tocar creo que el dragón Apocalipsis. Ya sea el dragón Apocalipsis o el dragón Abismo. Así que bueno, pues este cruce está bastante genial. Ya se los había dicho, creo que se los dije hace dos o tres videos. Les dije, este es un cruce genial para sacar legendarios. O creo que le puse así al título del video, ¿no? Les dije, con este cruce te va a tocar un legendario. Y es verdad, ¿ya vieron? 100% real no fake. Aquí nada de títulos clickbait, ¿eh? Y bueno, pues... Venga, pues tenemos por aquí al dragón Mampostería, que también está esperando para salir. Pero lo voy a guardar para cuando haya un cofre de cruces o eclosiones o algo así, ¿no? Creo que lo voy a dejar ahí. Y también tengo al dragón Rem. De todas maneras no me urge sacarlos, porque pues ahorita no tengo nada. ¿O sí tengo? Ah, pues sí tengo por aquí otro dragón. Bueno, pues vamos a sacar a uno de estos, al dragón Mampostería. Porque se ve bastante genial. Y vamos a ponerlo en donde quepa. De hecho, no cabe en ningún lado. El dragón Mampostería no cabe. Madre mía, pues qué elementos son. A ver, tengo que ver esto. Qué elementos son del dragón Mampostería. Es tierra y luz. Y no tenemos ningún hábitat de luz por aquí disponible. Este todavía se está subiendo de nivel. Y de tierra creo que sí ya no tengo nada de tierra. Así que, bueno, pues... Igual y vendo a este dragoncito, ¿eh? Que tampoco nos interesa mucho. Venga, Bonzo, adiós a tu casa. Y vamos a ponerlo por aquí al dragón Mampostería. A ver, ahí está. Madre mía, Willy. Y bueno, tenemos un nuevo dragón Very Rare. Ahí está. Mírenlo. Está un poquito feo, ¿eh? Pero pues se ve genial. Me gustan sus ojos. Se ve bastante macabro. Ya lo vieron. Y pues tenemos un nuevo dragoncito aquí para ver hoy. Aunque no. Sinceramente, estos dragones no los vemos en combates ni nada de eso. Simplemente, pues, se los muestro cómo los subo un poquito de nivel, ¿no? Ahí está. A nivel, digamos, 7. Ahí está. Simplemente para que nos genere un poquito más de oro. Y en este caso, pues, genera buenos ingresos, ¿eh? 90 por minuto. Creo que es un buen dragón, ¿eh? Sinceramente. A ver, los poderosos faraones egipcios necesitan guardas más poderosos que ellos. ¿En serio? O sea que los guardas son más poderosos que los faraones. El dragón mampostería ha sido durante siglos el protector de los faraones. Es fuerte por naturaleza y su sólido cuerpo le permite destrozar cualquier cosa con tan solo un dedo. ¿Cómo se quedan, eh? Con tan solo su dedo puede destrozar cualquier cosa. Este dragón tendría que ser legendario o heroico. ¿A poco no? Con esa descripción que me ponen ahí, pues, hasta me dan ganas de subirlo al 30. La verdad es que no, pero bueno. Y, pues, vamos a ver qué nos tocó por aquí, en este cruce. A lo mejor nos tocó algo interesante. Ah, pues, me tocó otro dragón puro. Ah, cierto. Este sería un cruce que me han estado diciendo mucho en los comentarios. Varios de ustedes me han estado diciendo, Makoto, cruza al dragón puro con el dragón bélico. Dragón puro con dragón bélico que te va a tocar un dragón legendario bastante genial. Creo que el dragón Kratus, algo así me dijeron. Así que, bueno, pues, probé el cruce. Pero en este caso me tocó otro dragón puro. Cosa que no está tan mal porque, pues, puedo farmear al dragón puro, ¿no? O sea, subirlo de estrellas. Y también ahora ya tengo dos dragones puro para fusionar dragón puro más dragón puro, ¿no? Pero voy a seguir intentando dragón puro más dragón bélico a ver si me toca algo guapo. Venga, se viene. A ver qué nos toca en esta ocasión. A ver qué salió. A ver qué salió. Un día 7 horas, gente. ¿Qué significa esto? ¿Un día 7 horas? No es legendario, ¿sí? Para que sea legendario creo que son dos días, sí. Así que, bueno, pues, no sé qué me haya tocado por aquí con un día 7 horas. Ustedes pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y, bueno, pues, espero que sea algo guapo, ¿no? Espero que sea algo genial. También otra cosa que me han dicho es que puedo apagar el Wi-Fi y ver qué me tocó en el cruce. Pero yo creo que eso me da flojera, sinceramente. Prefiero que ustedes me lo digan así participan aquí conmigo en el video. Y, pues, pueden dejármelo en el comentario. Y yo les pongo un corazoncito, ¿no? Este, a ver si ustedes adivinan qué dragón me tocó. Así que, bueno, ya recogí mis fichas, al parecer. Porque, bueno, pues, tengo ahorita exactamente, sí, lo de la primera recolecta. 865 fichas y está a punto de empezar la segunda recolecta. Porque, bueno, pues, ahorita ya es demasiado tarde por aquí. Este video lo van a tener más tarde del usual, por así decirlo. Porque no pude grabarlo más temprano, ¿eh, gente? Estuve bastante ocupado. Así que, bueno, venga. Vamos a seguir con cosas interesantes por aquí. Tenemos en el cine algo que ver. ¿Ya vieron? También ya me lo he perdido. Bueno, tenemos, a ver, Orbes del Dragón General Anciano. ¿Dragón General Anciano? Qué nombrecito, ¿eh? Es el Dragón General Anciano. Bueno, pues, tendré que ver videítos, ¿eh? Pero después, después de que terminemos de hacer este video, ¿no? A ver si viene. Vamos a ver, en las pruebas tenemos también unas pruebas de oro. Donde nos van a dar, pues, un poquito de oro. De hecho, hasta me hace falta. Creo que la voy a hacer. Pues sí. Venga, y vamos a cambiar aquí de dragón. Porque tengo que presentarles a mi dragón Copperberg ya a nivel 20 y rango A. ¿Cómo se quedan? Ya los subí de rango. Y ahora sí va a ser más potente que la última vez que lo vimos. Que murió solamente un poquito mal, un poquito feo. Quedó mal el Capitán Copperberg. Pero en esta ocasión viene a sorprendernos con sus técnicas. Y a destrozar, ¿eh? Por aquí. A ver, llega un dragón bicéfalo o como se llame este. Creo que sí se llamaba así, ¿no? Está bastante genial. Este dragón también me gusta mucho su diseño. Y, bueno, pues, lo destrozamos. ¿Ya vieron? Bueno, es que estos son nivel 9, Makoto. Pues sí. Pero, de todas maneras, se siente genial. Destrozar por aquí con nuestro Capitán Copperberg. Que, de hecho, pues, ese sería el nombre de uno de los monstruos de allá de Monster Legends, por si no lo sabían. Y, como nos recuerda mucho a ese monstruo, este dragón, o por lo menos a varios de ustedes me lo dijeron en los comentarios. Pues, por eso le puse este nombre, ¿no? Que le pusimos Capitán Copperberg. Y, pues, venga, vamos a entrar aquí a las arenas, que ya estamos a puntito de llegar a la arena siguiente, creo. Bueno, si me quitan trofeos, pues, no voy a llegar nunca, ¿eh? Tengo 3480 y necesitamos llegar a 3599, ¿eh? ¿Cómo se quedan? Bueno, 3600 para llegar a la siguiente arena. Y aquí tenemos a nuestro Capitán Copperberg. Y también a Nemestrinus. Ah, cierto. Tengo ganas de hacer algo por Nemestrinus. Que sería subirlo a nivel 25, ¿eh? Voy a subir a Nemestrinus a nivel 25, como les había dicho en el video pasado. Les había dicho, ¿quieren que suba a Nemestrinus a nivel 25? Y varios me dijeron que sí, porque está resultando ser bastante útil, por los elementos que tiene más que nada. Planta, tierra y agua. Como que hace buen combo con mis demás dragones. Así que, venga, se lo merece. Vamos a subirlo a nivel 25. A ver, ahí está, 22. Miren nada más lo que come Nemestrinus, ¿eh? Come bastantito. Ya me estoy quedando casi, casi sin comida. Y se viene nivel 25. Casi, casi, bueno, no, sin el casi. 800 mil de comida que me cuesta subir un dragón de nivel 20 a nivel 25. Y pues esto va en ascenso, ¿eh? Cuando lo quiera subir a nivel 30 va a ser como 5 millones de comida, creo, o algo así. Para subirlo de nivel 25 a nivel 30. Y después si quiero subir más a los dragones, pues mucho más, ¿eh? Comen demasiado. Los dragones son unos glotones. Creo que comen mucho más que en Monster Legends, pero bueno. Ahí está. Nivel 25 y ya se volvió más potente. Ahora tiene 22 mil de vida y 4,860 de potencia. A ver, vamos a verlo en comparativa con mis otros dragones de nivel 25. ¿Cuánto tiene, no? A ver, aquí en comparativa vamos a ver cuánto tiene. Tiene Nemestrinus, 22,822. Tiene lo mismo que Batman. Nada más que me estoy dando cuenta que el Rey Azul tiene más vida. Como pueden ver, tiene 23,493, pero tiene menos potencia. Tiene solamente 4,536. Así que bueno, no sé que sea mejor tener más vida o tener más potencia. Pero el Rey Azul tiene más vida. Y pues mis otros dragones legendarios están igualitos, creo, prácticamente. Y también por aquí la Reina Roja tiene... Tendría lo mismo que el Doctor Siniestro. Solamente que el Doctor Siniestro lo tengo solamente en rango A. Y mi dragón Koumblad, pues a él ni siquiera lo he entrenado ni nada, porque está un poquito feo. Creo que no me gusta ese dragón, sinceramente. Pero bueno, a ver, vamos a pelear por aquí con este equipo, con mi capitán Copperberg nivel 20, el Warmaster malicioso y también Nemestrinus a nivel 25. Ahora sí se la van a rifar. Ahora sí van a ser unos cracks. Venga, vamos a enfrentarnos a este. A Luis Miguel se llama, ¿no? Bueno, creo que vi por ahí Luis Miguel. A lo mejor es el cantante. Y miren nada más, el dragón Artes Marciales es un pesado, ¿eh? Pega muy fuerte y se le ocurre atacar al primero. Es que así no me dejan probar a mis dragones, ¿eh? Si les toca a ellos atacar primero, eso es súper triste. Es como que básicamente pongo un dragón. El primer dragón es como de defensa. Porque solamente es para aguantar el primer golpe y ya está. Madre mía. Y bueno, pues vamos a echarle en este caso. Le podría echar a mi capitán Copperberg, pero a lo mejor muere del siguiente ataque y no queremos eso. No queremos que nada más llegue a morir. Quiero que por lo menos llegue y se cargue a alguien y sobreviva. Pero eso va a ser cuando le toque a él atacar primero. Pero bueno, venga. Una nube espectral. Y ya está, ¿verdad? Ahí está, listo. Es que el War Master malicioso es un crack. Ah, de hecho ahorita no tengo activa la torre todavía. Así que ahorita estamos jugando sin potenciador, ¿eh? Sin el potenciador que nos da la torre. Y bueno, de todas maneras no se nos complica tanto. Aunque eran dragones nivel 24. Todos nivel 24, ¿eh? ¿Por qué nivel 24? Como que no le alcanzó la comida para subirlos a nivel 25. Y bueno, por aquí tenemos al dragón señor del océano. Si a mí me toca atacar primero, tal vez le gane. No estoy seguro, ¿eh? Porque es nivel 22 y no creo derrotarlo de una sola técnica, ¿eh? Pero bueno. Por favor, déjame atacar primero a mí, ¿eh? Máquina, déjame atacar primero a mí. Yo sé que quieres. Yo sé que ya me toca. Uno y uno. Pues no. Otra vez. Le toca atacar. Bueno, pues así es como perdemos por aquí en las arenas de un solo golpe de este dragón que está bastante potente que pudo con mi Capitán Copperberg de un solo golpe. No me lo puedo creer. Esto es pura mala suerte. Pura mala suerte. ¿Por qué? El primer dragón es una defensa. Nada más de defensa. Madre mía, Willy. A ver, y aquí, Nemestrinus, no puedo con él de un solo golpe. Qué asco. Qué asco. Nemestrinus, no me decepciones así, ¿eh? Que te acabo de subir a nivel 25 y tú debes de ser aquí como de los más cracks, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos aquí este que es nivel 21. Que creo que lo podría matar, pero tal vez me maten del siguiente golpe. Así que mejor vamos a sacar a nuestro Warmaster malicioso. Que él se aguanta de todo, ¿eh? Tiene 40 mil de vida. Los Warmaster tienen un montón, ¿eh? Tienen un montón de vida y también de potencia. Y bueno, con eso es más que suficiente para cargarnos a estos, ¿no? Así que ahí está. Me la jugué aquí con este dragón. Sinceramente yo pensé que me iba a tocar a mí atacar primero. Pero no, a mí nunca me toca atacar primero. Bueno, ya completamos este cofrecito por lo menos. A ver qué nos toca. A ver qué nos tocará por aquí. Y pues no me siento feliz, ¿eh? Estoy bastante triste al respecto de perder a mi Capitán Copperberg así de esta manera. Porque no ha demostrado para nada ser útil. De hecho, pues... Yo creo que vamos a probarlo en las ligas, ¿eh? Porque quiero probarlo un poquito. A ver, vamos a probar por aquí a mi Capitán Copperberg en las ligas. A ver si por aquí sí se puede lucir. Porque ya me siento un poco mal por él, ¿eh? Que ya van dos videos seguidos en los que lo quiero probar. Y no me dejan. No me dejan los enemigos. Bueno, siempre atacan antes que yo. Y después yo no tengo ninguna técnica fuerte contra ellos ni nada. Madre mía. Bueno, en este caso nos vamos a cargar a este sonso. Casi, casi sí o sí. Pero el Capitán Copperberg hasta aquí llegó, ¿eh? Ya vieron. Solamente porque no me tocó atacar primero. Ustedes me comprenderán que esto es bastante injusto en este juego. Por lo menos en Monster Legends tú sabes que tienes más velocidad que el oponente. Y sabes que vas a atacar primero que el oponente. Pero no. Aquí es al azar. Es al azar que ataquen los dragoncitos. Y siempre tengo mala suerte con eso, ¿eh? Siempre ataco de segundo. A ver, viene. Se viene. En Emestrinus por lo menos se está luciendo. Está a nivel 25. Y pues ya aguanta mucho más, ¿eh? En este caso este está a nivel 23, ¿eh? Este bloquecitos. Bueno, a ver, bloquecitos. Te vas a tu casa, ¿no? Ahí está. Y nos cargamos a estos tres onzos, ¿no? Subimos un poquito aquí en la liga. Por así decirlo. Nos faltan dos combates. Aunque solamente tengo uno. Y pues venga. Vamos allá. Tercer combate. Ay, ay, ay. Bueno, último combate aquí en la liga. Y pues en este caso por fin. Por fin me toca atacar a mí primero. Pero es que esto es genial. Hasta que por fin me tocó atacar a mí primero. Y algunos me podrán decir, Makoto, pero es que es por el nivel del dragón. Si tienes un dragón más fuerte o de mayor nivel vas a atacar primero. No. No es así. Aunque tengas un dragón que sea nivel 25. Si te estás enfrentando a un nivel 22, nivel 20 o algo así. Tú vas a atacar a veces primero o a veces segundo, ¿eh? Es cosa al azar del juego. Y eso es muy triste. Pero bueno, a ver, a Roger. Roger creo que también nos lo cargamos. Perfecto. Capitán Copperberg. Por fin estás haciendo algo por aquí. Y con tu técnica más potente. Que sería el golpe Astral Plus. Y por acá viene otro que es nivel... Uff. Nivel 20 pero tenía tierra. Así que nos hizo pedazos. Pedacitos. Bueno. Pues ya por lo menos pudo pelear el dragón. El Capitán Copperberg. Pudo demostrar que no es un inútil. Aunque la verdad sí me siento muy mal por él, ¿eh? Es que tiene buenos elementos y todo mi Capitán Copperberg. Pero no lo dejan lucirse por aquí. No dejan que gane en las arenas. Que ahí es donde más me gusta probarlos a los dragones. Y pues más en falta varios combates por aquí en las arenas. Podríamos llenar otro cofrecito de estos. Pero pues... Ya sin mi Capitán Copperberg ya no me gusta, ¿eh? Ya no quiero jugar. Bueno, pues vamos a poner aquí a otros. Simplemente para hacer un par de combates más. Para que este video no quede tan cortito. Aunque no sé qué tan largo haya quedado. Pero pues vamos a poner, digamos, por aquí a... La Reina Roja. La Reina Roja es nivel 20. 17.200 y pico. No. Ahora vamos a poner un equipo fuerte. Venga. Este sería de los equipos más poderosos que tengo. Aunque el tercer milenio como que no combina muy bien, ¿eh? Sinceramente. Creo que aquí los elementos que más me gustan serían los del Rey Azul. Para que tengamos un poquito de todo, ¿eh? Venga. Pues vamos a poner al Rey Azul. Y nos vamos a enfrentar a este sonso que es... ¡Wow! Es un... Un noble. Noble dragón silvestre. Como silvestre y piolín. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues este sería... El noble dragón silvestre que tiene de elemento primario. Está bastante rudo. A ver, primario. Justamente creo que nos viene bien traer un dragón con elemento legendario. Pues vamos a poner a Batman. Ahí está. O sea, venga, Batman. Tú puedes. Contra este dragón heroico. O por lo menos eso espero, ¿eh? Batman, no me decepciones tú también. A ver, ahí está. Le toca atacar el primero. Y pues solamente tenemos esta técnica. Paralización. De hecho, creo que tiene mejor técnica Nemestrinus. Lo tenía que haber puesto a él. Venga, Nemestrinus. Tú sí puedes. Hechizo legendario. Y casi, casi se lo carga de un golpe. Que creo que si hubiera estado yo potenciado ahorita. Me lo hubiera cargado de un solo golpe, ¿eh? Bueno, teniendo uno de estos. Como que sí aguantan un montón, ¿eh? Teniendo un dragón heroico por aquí es muy difícil cargárselos. Bueno, pues se viene Batman. Otra vez tú. Otra vez tú. Tú sí puedes. Échate este Ben. Ben 10. Ahí está. Bueno, pues era solamente rango A. Y se viene un legendario. Un legendario nada más con el... A ver, con elemento legendario. A lo mejor es uno de los que se consigue por cruce. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios si este dragón se consigue por cruce. Porque está medio chido, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta su diseño. Pero tampoco tanto, ¿eh? Digamos que no es de mis favoritos. A ver, venga. Nos cargamos a Thor. A Torpe. Y ahí está. Una garra gigante y terminamos este combate. Ahí está. Con mi War Master malicioso. Que bueno, se ve bastante genial con su aura tipo Kaioken. Y pues otro combate por aquí. En este caso contra el dragón Amistad. De hecho, ahora sí vamos a poner a nuestro Rey Azul porque quiere jugar. Hace mucho que no lo vemos por aquí, creo. Bueno, los vemos creo que cada día, ¿eh? Cada día voy poniendo los dragoncitos. Los voy cambiando un poquito. Pongo a Nemestrinus. Pongo a la Reina Roja. Pongo también a este dragón. Y en este caso no somos fuertes contra él, ¿eh? Aunque tengo una técnica que es potente. Esta, la eléctrica. Bueno, tiene 30% más pero no es fuerte contra este sonso. A ver, ¿tú nos haces mucho daño? Pues no, tampoco nos hace mucho daño. Pero, pues casi. Este dragón sonriente, dragón de la amistad, como que lo utilizan mucho por aquí, ¿no? Bueno, pues ya casi, casi me matan. Madre mía, Willy. Pues venga, vamos a echarle a nuestro War Master malicioso. Y este sería el dragón Azteca. Ni siquiera lo tiene con una estrella. Por favor. Es bastante fácil de farmear, ¿no? A ver, venga. Una garra gigante. En algún momento yo lo quiero empezar a farmear a ese dragón Azteca. Porque, bueno, aunque es raro, tener un dragón con 5 estrellas debe de ser genial, ¿no? A excepción de los comunes. Los comunes cualquiera tiene a su dragón de tierra con 5 estrellas. Nada más por eso no lo he hecho yo. Porque me da como que flojera. Y, pues, en este caso tenemos por aquí a un dragón a nivel 4. Esta persona, ¿por qué puso este dragón a nivel 4? No lo sé, pero nos lo puso de regalo, ¿eh? Así que venga. Ya nos podía haber tocado esta persona cuando estábamos probando a nuestro Capitán Copperberg, pero no. Cuando estábamos con el Capitán Copperberg no nos salió. A ver, venga. Y todavía, ahí está. La prueba más clara. Yo soy nivel 25 y él atacó primero. ¿Vieron? No importa el nivel que seas. Así fuera yo nivel 70, estoy seguro que me enfrento a alguien nivel 5 y de todas maneras ataca primero él. Así que venga. Vamos a echarle una helada criogénica plus. Yo tengo muy mala suerte, ¿eh? Siempre comienzo y yo no ataco primero. Muy rara vez yo ataco primero. Y en este caso este me acaba de hacer mucho daño. Pero también se va a ir a su casa. Ahí está. 21,700 y pico que le quita. Y se viene este otro. Que bueno, nos pegó muy fuerte pero no nos mató. Ni siquiera alcanzo a ver su nombre porque tiene un nombresote este dragón. Pero bueno, venga. Vamos a echarle a nuestro Nemestrinus. Nemestrinus, tú puedes. Con un remolino, ¿verdad? Ahí está. A su casa. 22,000 que le quita. Madre mía, huele. De hecho, yo creo que también el Rey Azul se lo pudo haber cargado de un solo golpe. Pero le dimos la oportunidad a Nemestrinus que hiciera algo. Y se viene último combate por aquí. Ya para terminar el video. Otra vez esta persona. Es la misma. Es la misma persona que acabo de derrotar. Bueno, pues le vamos a quitar doble trofeo. Le vamos a quitar más trofeos todavía. No sé por qué. Me volvió a salir. Y volvió a atacar primero. Yo nunca ataco primero. Creo que ya tengo título del video. No, creo que el título del video va a ser la nueva isla. No sé qué. La isla Libertad. Y bueno, pues no me lo creo. A ver, nos vuelve a hacer lo mismo. Pues vuelve a hacer el mismo resultado. Solamente que en esta ocasión me la voy a jugar con el Rey Azul. No voy a sacar a Nemestrinus. Y de un solo golpe también se carga este sonso. Así que bastante bien. Otra victoria por aquí. Y pues el único que no se logra lucir aquí sería el Capitán Copperberg. Lo voy a terminar subiendo a nivel 25. Y ya me imagino que ni así voy a lograr que se luzca en un combate, en un video. Bueno, ya estoy a nada de subir a la siguiente arena. Tengo 3591 copas. Así que yo creo que ya para mañana tal vez ya subo a la siguiente arena. La arena de metal, ¿no? O la arena de hielo. Eso. La arena de hielo. Hielo 1. Así que bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. También les recuerdo hacer sus recolectas. Hagan sus recolectas. Aquí en México les digo los horarios para las personas que a veces me lo preguntan. Los horarios para las recolectas aquí en México sería a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche. Y de hecho tienes todo ese tiempo entre medias para recoger tus 600 fichas. En este caso, bueno, si tú comienzas 600 o 700 fichas, que no me acuerdo cuántas son, en esta isla. Pues si te levantas a las 5 de la mañana, puedes hacer tus cosas aquí, alimentar a tus dragones y que te den las fichas, ¿no? Te den tus fichas. Pero si te levantas a las 10 de la mañana, todavía lo puedes hacer. A las 11 de la mañana lo puedes hacer. A las 12 de la mañana lo puedes hacer. 5 minutos antes de que sea la 1 de la tarde, puedes hacer tu primera recolecta. Después llega la 1 de la tarde y ya sería la segunda recolecta. Así que bueno, pues ahí está. Esas serían mis recomendaciones aquí para Dragon City, que la verdad es mucho más sencillo de entender, mucho más fácil de hacer que en Monster Legends. Y bueno, pues ahora sí. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad se los agradezco un montón. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!